De ni mierda. Entonces, ya, me cagó en los huevos. Que se chingue. Que se chingue, por eso le pasan las cosas que le pasan. Habitantes del Grupo 2. Comenzamos con la prueba semanal. Por favor. En su macho de... Tampoco le interesa... Tampoco le interesa acercarse a mí a... Coño, Alicia, ¿por qué te pasó? ¿Por qué te pusiste así? ¿Me entiendes? Yo soy una persona que... Que cuando me siento así, le digo a la gente, me acerco, trato de... Pero tampoco le voy a estar... Yo no le voy a lamer los huevos a ella. Eso es el problema de ella. Ella está acostumbrada a que tiene pura gente alrededor. Peluquero. Estilista. La sirvienta. La asistente. La asistonta. El otro que vive de ella. El otro que vive de ella. El otro que vive de ella. Que le dan por su lado. Ese es el problema que ella tiene. Yo no reconozco a Gabriela. Una sola amistad. Genuina. Por ella. Por la persona que es. Ni una. Puro lame huevos lo que tiene a su alrededor. Que les da por su lado que hasta plata le sacan. Entonces. Ella está acostumbrada a eso, ¿no ves qué? Que es esta que le vale madre. A donde llega se consigue a sus muchachas. Entonces yo eso no va conmigo. Ni con ella ni con nadie.